¡Hola gente! Bienvenidos al canal, yo soy Arraka y hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva guía sobre nuestro querido Red Dead Redemption. No, os voy a mostrar 10 secretos, armas únicas, objetos raros y más cosas que podemos encontrar en el asentamiento de Roach. Antes de comenzar con todo el lío, dejadme recordaros que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal dejéis ahí un buen pedazo de like y como no, suscribiros también. Bien chavales, vamos a comenzar con el arma gratis que podemos conseguir en Roach. En primer lugar nos tendremos que venir hacia la armería, justo aquí podemos tomar como referencia el camino principal y en este lado vamos a ver esta pequeña rejilla. Aquí vamos a encontrar a este NPC, a este chaval que está secuestrado y vamos a interactuar con él. Interactuamos y ahora se nos desbloqueará una actividad secundaria como un atraco en Ballantyne como ya hicimos anteriormente. Y vamos a bajar al sótano para conseguir este arma que creo recordar, si no me falla la memoria, que era el Lancaster, que para mí personalmente es uno de los mejores armas del juego. Y lo podemos conseguir gratis, totalmente gratis y desde el capítulo número 2, es decir, desde que se nos abre el mundo abierto. Bien, ya hemos interactuado ahí con el NPC y ahora lo que tenemos que hacer es venirnos por aquí, apuntamos con el arma y le damos a despalijar el sótano. Esperemos, esperamos a que pase la animación, que baje y demás. Y aparte del arma, también os quiero comentar un objeto único en la historia que se puede conseguir aquí para todos aquellos que les gusta tener todos los objetos y demás. Pues os voy a conseguir, os voy a demostrar también cómo conseguir un objeto único cuando consigamos el arma, que eso es lo primerísimo de todo. No voy a esperar mucho, vosotros esperar para que sepáis la historia y todo el rollo, yo tampoco os quiero hacer spoiler. Aquí encontramos al chaval, ¿vale? Y lo que nos interesa es esta funda de aquí, le vamos a dar a saquear. A ver, saqueamos por ahí y aquí tenemos el Lancaster de Repetición, que ya os digo que es una de las mejores armas que vamos a encontrar en este red de Redemption 2. Aparte, que podemos ver que ya viene adornada y demás. Bien, lo que yo os aconsejo hacer es liberar a este tío, eso lo primero en todo, y después se van a quedar aquí charlando la historia y demás. Lo que vamos a hacer para conseguir ese objeto único es el siguiente, reventamos a este buen hombre, lo saqueamos y vamos a ver que nos va a dar un documento, que este es el objeto único que se puede conseguir en este evento del mundo en Roach. Aquí lo tenemos, es un dibujo que, bueno, que explica un poco la historia de este tío que, como os decía, no os quiero hacer spoiler. También, ya que estamos, antes de bajar, o antes de salir, mejor dicho, de la armería, vamos a irnos por aquí y vamos a abrir esta caja, porque eso os hace un poco de falta el dinero, que siempre es bienvenido. Friamos la pasta, ahí está, aunque nos baja un poquitillo el honor, ya tenéis vídeo por el canal, unos cuantos para subir el honor rápido. Este es el arma única que podemos conseguir en Roach, en Lancaster, una de las mejores armas del juego, totalmente gratis, nos vamos con más cosas. Vamos con un objeto raro que nos va a servir para hacer un talismán y hacerme caso que el talismán está bastante bien. Os dejo como referencia, ahí tenemos la iglesia y aquí la carretera principal de Roach, vale, justo ahí está el carnicero y la estación de tren. Bastante fácil de encontrar esta casa, de todas formas, por si alguno se pierde un poco o es nuevo, os dejo ahí la ubicación exacta. Bien, tan solo tenemos que entrar por aquí, con toda la tranquilidad del mundo, entramos por esta puerta y lo que vamos a coger, aparte de las provisiones que podemos encontrar y demás, lo que os quería demostrar es este objeto raro, este fragmento de concha de abulón, que como nos comenta, has obtenido un ingrediente necesario para crear el talismán de cuerno de visonte, un talismán muy bueno y que es necesario tener este objeto para craftearlo, un objeto único y muy raro que se puede conseguir aquí en este asentamiento de Roach. En esta pequeña ubicación os traigo un pequeño easter egg, os voy a pasar la ubicación para que sepáis dónde estamos, justo al lado de Roach en este pequeño edificio que está semi abandonado o casi abandonado. Yo os recomiendo que vengáis hasta aquí porque vamos a encontrar pues algo de dinero, distintos tipos de provisiones, echaros un buen luteillo por todas las estanterías, por todas las mesillas y demás, que ya os digo que vamos a encontrar bastantes provisiones y cosas que nos van a hacer falta a lo largo de la aventura, pero lo que os quiero mostrar es este pequeño loot de ahí que lo vemos en esa estantería de arriba y que es totalmente inaccesible. Si alguno en vuestra infinita sabiduría lo abre por pura casualidad o sabiendo cómo, pues que me lo ponga por ahí por comentarios porque ya os digo que este loot, nadie que yo sepa, lo ha conseguido abrir. Está ahí metido en la estantería, da igual que lo tires dinamitas, da igual que hagas lo que sea que no lo vas a poder abrir. Vamos con más cosas. En esta ubicación os traigo dos cosas bastante interesantes. En primer lugar os voy a pasar la ubicación exacta, estamos justo al norte de Roach, ahí está Roach y aquí estamos nosotros en esta pequeña explotación ganadera que podemos ver. Bien, pues aquí en primer lugar nos vamos a encontrar uno de los sitios del mapa en los que vamos a poder encontrar un burrillo y pillarlo como montura. Esto es para hacer un poco el cabra, un poco el loco y pues bueno, yo os voy a decir de este animal, tiene bastante capacidad de resistencia y para hacer un rato el loco está bastante bien. Sobre todo lo importante de este lugar es lo siguiente, si nos venimos por aquí, en esta zona justo, aquí nos vamos a encontrar este tocón de madera. Pues en este tocón de madera dentro hay una caja como ya estáis viendo. Os voy a pasar la ubicación exacta, está justo en esta C del mapa. Exacto, aquí justo vamos a encontrar esta caja fuerte, la vamos a saquear y aquí vamos a encontrar una de las guías más importantes que tenemos que conseguir a lo largo de la aventura. ¿Por qué? Porque se trata de la guía del reanimador de caballos, un objeto que siempre, siempre, siempre tenemos que llevar encima ya que si vamos en ello y nos pase algo a nuestra montura, pues finito, ahí se acabó. Y al final, al principio del juego, creo que valen 10 dólares, una cosa y así. Si tienes que andar comprándolos, te revienta un poco la economía. Así que aquí podemos pillar esta guía, que la vamos a ver, como no. Y para ello vamos a necesitar pues estas cosillas, una zanahoria silvestre, una de ginseng y una de gala perna. Con esto ya podemos craftear este reanimador especial para caballos. Os traigo ahora un sombrero especial, os voy a pasar la localización exacta y aquí sí que me quiero detener un segundo porque como podemos ver está entre maizales y es un poco complicado, ¿vale? Os dejo justo la línea exacta del mapa para que la pilléis tranquilamente ya que a veces es un poco complicado. Es este sombrero de aquí, como siempre, en todos estos que no podemos llegar, lo tiramos con un disparo, nos venimos por aquí y si pasa Arthur que se había quedado pillado, ¿dónde está? No lo veo. Bien, chavales, aquí tenemos el sombrero que se me había liado un poco la situación. Sombrero único y que se os gusta de ser un poco estrafalarios, pues este sombrero es la hostia. Vamos con más cosillas. En el asentamiento de Rhodes tenemos disponible el perista y yo os aconsejo que vengáis en cuanto tengáis un poco de dinero a comprar un par de objetos clave bastante importantes y que nos van a hacer la vida más fácil en el perista. Nos venimos hasta aquí, es bastante fácil de encontrar, ¿vale? Para todos los jugadores nuevos se nos marca en el mapa y no tiene mayor complejidad. Vamos a comprar por acá y os quiero mostrar un par de objetos que son bastante importantes. Como no, siempre llevar algo de dinamita, pero sobre todo lo que me interesa es este objeto de aquí, el rompecerraduras, algo que nos va a servir para abrir, cajas fuertes que encontremos por eventos de mundo y también las cocheras de los viajes rápido y alguna que otra cosilla más. Ya os digo, por 25 dólares nos va a hacer la vida bastante más fácil. Venimos aquí, lo compramos y también os aconsejo que cuando lo tengáis disponible compréis o bien la guía de la flecha envenenada o bien la guía del biter especial. Yo aconsejo el biter, pero una de estas guías estaría bien que la fuerais comprando porque a la larga nos va a venir realmente bien. Y otra cosa que os voy a comentar ahora del perista de Rhodes. Bien chavales, ahora mismo estamos dentro de la tienda del perista y vosotros os estaréis preguntando cómo demonios hemos accedido aquí a la tienda. Muy sencillo, tan solo lo primero de todo os aconsejo que le metáis un flechazo a este más que nada para no hacer mucho ruido y que no os vea nadie y después vais a coger desde ahí afuera y justo donde tengo yo marcada la explosión con el arco y con las flechas explosivas vamos a dispararnos, no muy cerca que si no nos vamos a matar, sino un poco más lejos y automáticamente la onda expansiva va a hacer que nos colemos aquí. ¿Por qué hay que colarse aquí? Pues para conseguir un par de objetos clave como es este colmillo del jabalí y también estas llaves de la celda. Dos cosillas que están bastante bien, aparte podemos pillar ese surtido de galletas que vemos por ahí arriba y por aquí detrás hay alguna que otra cosilla que os aconsejo que lo looteéis. Así se puede entrar a este sitio. ¿Cómo se sale? Pues tan solo nos venimos hacia aquí y le damos a esperar hasta la mañana. Así automáticamente nos sacará fuera de la tienda. Vamos con más cosas. Bien chavales y ya para terminar, si nos venimos hasta la estación de tren, hasta la oficina de correos aquí normalmente nos vamos a encontrar a dos NPCs que están charlando tan tranquilamente. Uno de esos NPCs lleva un sombrero que es especial y lo podemos conseguir totalmente gratis además está bastante chulo. Otro que suele estar aquí también suele tener un sombrero especial muy parecido al que llevo yo ahora mismo y si nos salimos hacia esta zona donde normalmente va a haber NPCs esperando al tren aquí uno de estos dos va a tener un sombrero también que se categoriza como sombrero especial. Tres sombreros especiales, tres sombreros únicos que podemos conseguir totalmente gratis en la oficina y también como siempre os recuerdo que cuando queráis pillar un sombrero no lo disparéis, no lo matéis, sino que le dais un par de puñetazos y lo pilláis para que así se caiga el sombrero y una vez que lo reventáis lo podéis pillar tan tranquilamente. Bien chavales, pues esto ha sido todo. 10 secretos, 10 objetos raros, 10 armas únicas que podemos conseguir en el asentamiento de Roach. Como siempre, si os ha gustado, si os ha ayudado el vídeo dejar ahí un buen pedazo de like y por mi parte es un placer. Nos vemos, nos hablamos, chao.